¡Ven! 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 Tú no te metas conmigo que yo también soy capaz De decirte cuatro cosas y no vas a cantar más Tú no te metas conmigo que yo también soy capaz De decirte cuatro cosas y no vas a cantar más ¡Ven! A mucho me atrevi yo desde que empecé a cantar Con uno de punta gorda que no sabe ni hablar ¡Ven! A mucho me atrevi yo desde que empecé a cantar Con uno de punta gorda que no sabe ni hablar ¡Ahí está la vuelta! ¡Ven! 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 Yo poco sabré que hablar y tú qué es lo que haces Te dices que hablar con jotas y fijarte que es con caché ¡Ven! 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 ¡Gracias!